Yo me ocupo de vuestra formación. Tú, Juan María Granllón, y tú, Juan Bautista Odrás, seréis los primeros hermanos. Y esta casita vuestro hogar. ¿Le pondremos un nombre? Sí, haremos un letrero que diga Casa de los Hermanitos de María. El día 2 de enero de 1817 nacía el Instituto de Hermanos Maristas. Sin ruido, como un pequeño brote, con promesa de vida. Así son las obras de Dios. ¡Qué listos somos haciendo clavos para ganarnos la vida! Y lo bien que nos ha enseñado Padre Marcelino. Ahora con más hermanos, las clases para los niños marchan muy bien. Cocina, oración, estudio, mil cosas. Vivimos con alegría. ¡Uy! Hemos confortado a nuestro hermano enfermo, y ahora tú no puedes sucumbir. Yo casi no tengo fuerzas. Acordaos, piedosísima Virgen María. Vienen a socorrernos. Gracias, buena madre. Ayudado por Curbel, Marcelino pudo comprar un terreno, un roquedal, cerca del río Gier. Trabajamos duro. Es preciso ayudar. Lo hacemos con gusto, Padre. Y con sudor. La balá es la cuna. L'Hermitage, la casa madre. Felizmente inaugurada en este mes de mayo de 1825. Sois los primeros que desde la balá tendréis aquí la formación. Ya eran 30, y las escuelas iban extendiéndose. Marcelino también tuvo que soportar muchas decepciones. Las intromisiones y celos de Curbel fueron causa de muchos disgustos y descréditos. Llegó a ponerse gravemente enfermo. Pero se restableció, y adelante. Para educar a los niños hay que amarlos, y amarlos a todos por igual. Hemos pasado años difíciles dentro y fuera de la congregación. Colen, el superior de los padres maristas, me pide hermanos para ir a Oceanía. ¿Cómo quisiera ir con vosotros, Pierre? Marcho feliz. Lo doy todo. Pierre Chanel fue el primer mártir marista. Doy gracias a Dios, porque eres tú, Francisco, quien ha sido elegido por mayoría para ser mi sucesor. Cuando te conocí, Padre Marcelino, a mis nueve años, me impresionó tu catequesis para la primera comunión. Y pronto aumentaste la pequeña comunidad inicial, siendo el sexto hermano marista. Al amanecer del día 6 de junio de 1840, Marcelino Champañat ha comenzado la vida que no tiene fin, en la casa del Padre. Viviremos como tú. Todo a Jesús por María. Todo a María para Jesús. Marcelino fue canonizado por el Papa Juan Pablo II en 1999. Doscientos años después de la fundación, los maristas tenemos un reto. Un nuevo comienzo. Bueno, ha habido muchos nuevos comienzos. Claro, no es partir de cero, pero es confrontar el estilo Champañat con los tiempos cambiantes. Eres una excelente laica marista. Ya lo creo. Actualmente se ha podido cumplir la incorporación de los laicos en la familia marista, que no fue posible en los inicios. Montaigne impactó a Champañat. ¿Y hoy qué supone? Multiplicar el interés y el esfuerzo para llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Salir de prisa, con María, hacia una nueva tierra. Y queremos contribuir a que tantos hermanos nuestros vivan con la fuerza, la luz, el consuelo de la amistad con Jesucristo, ofreciendo un horizonte de vida y sentido, como hizo en su día San Marcelino Champañat. Gracias por ver el video.